PENOTICIAS El 28 de mayo de 2023 Y vas a agotar stock Beber con moderación Prohibida la venta a menores de 18 años Tus Mañanas Con Jorge Real Argenzuela En Radio 10 Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor El sacrificio de mis madres Los zapatos de un charol Los domingos en el club Salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral Y la tribuna gritan Gol el lunes por la capital Todos giran y giran Y claro que giran Todos bajo el sol Y vamos Rosario Y la mariposa técnico olor de Fito Páez En una mañana repleta de escatología En este estudio que vamos a evitar Pero que por supuesto Nos catapulta de lleno A esto que es una jornada Con lluvia Hay un humedad Se me empañan Se me empañan los teléns Casi en su totalidad Digo, 96% Con razón 19 grados Cielo nublado Con lluvia Con tormentas Alerta naranja Bueno, todo tenemos Y la putzaleta Porque quedó la putza De la empanada De carne De gato Y el aire que no El aire que no fuca Hay que hacer algo acá Porque se me están empañando Los drobis Mirá lo que es esto En cualquier momento Tengo que llamar al técnico Para que me desempañe Al estudio 4 Nos vamos al estudio 4 Ahí Bueno, a ver 34 pasan De las 10 Dijiste varias cosas A nivel deportivo Pero me quedé con lo de las sanciones Nacho, contame ¿Ya hay una sanción para Racing? ¿Y se viene una sanción para gimnasia? Sí, señor A ver, vamos a desandar Primero por el hecho de Hugo Rodallega Que ayer lo denunció públicamente Después del partido Entre Independiente Santa Fe y Gimnasia En el Bosque Conmebol Va a abrir un expediente Durante esta mañana Por insultos racistas Y además la unidad disciplinaria Va a revisar todos los informes Que presenta el director del partido Se expone a una sanción De 100 mil dólares Racing Gimnasia Por lo de Hugo Rodallega El club Hay que recordar que el año pasado La Conmebol Modificó el artículo 17 Y elevó las multas económicas Contra discriminación Llevando a esta pena máxima contemplada Ahora Otras de las sanciones A las que se expone gimnasia Son Suspensión del estadio De la tribuna O partidos sin público A nivel internacional Eso por un lado En Gimnasia Continuando con las sanciones Discriminatorias Nos vamos a Racing Porque Ya fue sancionado Con 100 mil dólares Por insultar También a jugadores Del Flamengo Hay un video Que ya está dando vueltas En redes sociales Que Filman a un simpatizante De Racing Llamando monos A Los Hinchas Del Flamengo Durante el partido Que disputaron Por Copa Libertadores Correcto Si señor Esto ocurrió El Ya te digo Porque Si si hace dos semanas El 4 de mayo Claro Fue el encuentro entre Flamengo y Racing Tienen que volver a jugar En las próximas semanas Y ahora Tiene una alerta Racing Porque en caso de reincidencia Se van a aplicar Otras sanciones Que son las mismas A las que se expone gimnasia Sanción de la cancha Partidos Sin público A nivel internacional O sanciones De tribunas La Conmebol Empieza A alertar En estos casos A sancionar También Y a cumplir Con el reglamento En caso de que aparezcan Situaciones de racismo En el fútbol Sudamericano Interesante Y a la vez Preocupante Si totalmente Que están alertando Y sobre lo cual Venimos señalando Ocurre en las canchas De nuestro De nuestro país Y también del mundo Porque la comparación Con Europa Me parece Que los sacan Los saca Nos sacan varios cuerpos De ventaja A los europeos Los europeos Tienen un componente Adicional Ellos O por lo menos Buena parte De la sociedad europea Vivencia La migración Incluso De generaciones Anteriores Porque vos pensá Que Que El El componente Racial En Europa Integra Las sociedades Españolas Francesas Italianas Desde hace ya Mucho tiempo Pero la Migración Del África Fundamentalmente Y del Asia Hacia Europa Es un problema Que también hoy Genera Mucha debate Y discusión A nivel Político En el viejo Continente Y por eso Es evidente Que estamos en presencia De una situación Irresuelta Acá en la Argentina Ese problema De base No existe De base Ese problema No existe Acá las corrientes Migratorias Fueron absorbidas Con mucho Con mucho Placer Y hasta te diría Que han logrado Mimetizarse Con la sociedad Punto tal De constituirla Pero hay que ver También lo que pasa Con algunos sectores Vamos a charlarlo Este tema Me interesa mucho Que lo vayamos hablando A lo largo del programa Y por supuesto La opinión de ustedes A través del 1150 050 710 Pero vamos al punto Que nos tiene Más preocupados En términos Sociales Que es la cuestión De la economía El gobierno De la mano De Sergio Massa Ha efectuado En las últimas horas Varios anuncios Tendientes a Fomentar el consumo Por un lado A fortalecer Y de algún modo También a la pequeña Y mediana empresa Mediante los alivios Fiscales correspondientes Ayer Hubo un número De crecimiento Que una vez más Dio positivo Para la Argentina Exactamente Un número de crecimiento Muy moderado A nivel mensual 0,1% Pero si algo Más auspicioso A nivel interanual Que marcó Un 1,3% En lo que va Al crecimiento De la actividad Y esto significa Que poco Poquito Pero la Argentina Va creciendo Se está distribuyendo Adecuadamente Ese crecimiento ¿Cuáles son las perspectivas Para los próximos meses? Vamos a charlar un ratito Con José Ignacio de Mendiguren Que es el secretario Industria de Industria y Desarrollo Productivo Del Ministerio de Economía ¿Qué tal Vasco? ¿Cómo va? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Buen día Bien querido Muchas gracias por atendernos Bueno Uno imagina que estas medidas económicas Las últimas anunciadas por Sergio Van a tener un impacto Directo ¿Ese impacto se va a empezar a percibir De manera automática? ¿Crees? ¿O habrá que esperar también A que se vaya incorporando Las dinámicas establecidas A lo largo de las semanas? Bueno Vos sabés que Hay varias luchas Que se están dando Al mismo tiempo Y bueno Tienen prioridades La primera es reforzar reservas Que esto por eso Está el viaje de Sergio Yo creo a China Estados Unidos Mejorando lo que estamos La relación con Brasil Para poder Este Reforzar las reservas Y no gastar los dólares Que es lo que más tenemos que cuidar Hasta que Este efecto terrible Que fue La sequía Que nos ha sacado Más de Casi 20.000 millones De dólares de ingresos Podamos ir Recompensándolo Pero lo más importante Que es lo que es Mi área Y lo que Sergio Permanentemente Me monitorea Es no abandonar Ni el empleo Ni el crecimiento Económico De la actividad Y las dos cosas Bueno Las vamos sosteniendo ¿Y cómo se van sosteniendo? A través de medidas También muy concretas Fíjate que Si bien la tasa De interés Subió A los efectos De De poder evitar La dolarización De carteras Para el resto De la economía Sergio se ha preocupado En poder Duplicar Estamos en 500.000 millones De pesos Para la asistencia A créditos Convenientes A créditos Subsidiados Para la producción Lo hemos llevado A mil ¿Por qué? Porque se ha utilizado Ha tenido Una efectividad Importante No solamente acá Sino en el interior Del país El 65% De los créditos Que otorgamos Fueron fuera De El AMBA Fue bien federal Y además Lo que hemos monitoreado De todos Que todos Van para Cambiar la matriz Productiva Todos están Comprando Equipamiento Maquinaria nueva Que esto nos garantiza Que toda la pequeña Y mediana Y también las grandes Empresas Ven que estamos En la víspera De una Argentina Que va a crecer En forma sostenida Si mantenemos Este rumbo ¿No? También Lo que también Para el tema Consumo Bueno También sabemos Que es fundamental Mantener el nivel De actividad A través del nivel De consumo Y por eso El instrumento Que utilizó Es la tarjeta De crédito ¿Por qué? Porque hay 39 millones De tarjetas De créditos Circulando En la Argentina Lo que significa Que una medida Que vos aumentes El crédito ahí Tenés una propagación Muy grande Pero además También El día Esto fue ayer El anuncio Del billón De la duplicación Fue el día de ayer Que hicimos En Malvinas Argentina En una empresa Que es un ejemplo También de cómo Está creciendo Con nueva maquinaria Pero también El día anterior Nosotros pusimos En marcha 150 millones De dólares Que nos proporcionó El BID Y el Banco Interamericano De Fomento ¿Para qué? Bueno Precisamente Para que Actuemos En forma inmediata En la digitalización De las pymes Nosotros no tenemos Ninguna duda Que de esto Vamos a salir Y queremos Que todas las pymes Tanto del sector Industrial Comercio También agropecuario Estén en condiciones De arrancar Digamos El campo Ni bien llueva La industria Ni bien podamos Atacar El otro problema Que tenemos Todos los días Pendiente Que es La inflación Porque sabemos Que la inflación Licua el salario Y con Pérdida El poder adquisitivo El salario No puede sostener El mercado interno Ni la demanda Así que Pero también creemos Que el tema De la inflación Tiene varias aristas Por el cual Se lo ataca Un tema Acuerdo de precios El otro tema El sendero De orden fiscal Pero La solución De fondo Estructural Con un fuerte Crecimiento Y un crecimiento Como vos te escuchaba Decir antes Que derrame Un crecimiento Que porque hasta ahora Hasta ahora es cierto Las medidas Que se han aplicado Han mantenido Nivel de actividad Vuelve a generar Empleo El mes pasado Ya llevamos 34 meses Consecutivos La industria De generación De empleo Formal Para que tengas Una idea También Las provincias 23 De las 24 Provincias El último Y mestre Ángel Perdón Los dos últimos años Han generado Aumento Del empleo Formal Privado Claro Porque siempre En las provincias Te dicen que es el empleo Público Ahora como vos bien Dijiste Nos falta que Bueno Hoy el que trabaja No le alcanza la plata Hemos resuelto Relativamente bien Los números lo dicen El tema del empleo Siempre las otras crisis Siempre las crisis Tradicionales Cuando le tocó A los que hoy Están en la oposición Lo primero Que se destruía Al ar empleo Y cuando vos tenés Un índice de 20 23% De desocupación O los índices Que hemos tenido Ahí ni siquiera Hay empleo Correcto Nosotros no es que Estamos en un momento Donde estamos contentos Porque el empleo Lo estamos manteniendo Lo que nos falta ahora Es recuperar El poder adquisitivo Y lo que a mí me toca Lo que a mí me toca Dentro del equipo económico Es manteniendo El nivel de actividad El nivel de exportaciones Hemos tenido líneas Para las pymes exportadoras Con muy bajos requisitos Solamente tienen que haber Tenido una exportación En su trayectoria Y ya están Con la posibilidad De que financiemos Tanto la PRI Como la pofinanciación ¿Sabés por qué? Porque a pesar De todo este clima Que se transmite Las pymes han respondido El año pasado Tuvieron exportaciones Por 13.500 millones De dólares De la pyme Esto es un récord Pero además Lo que sabemos Que cuando una pyme exporta No exporta un commodity Exporta tecnología Exporta una máquina Exporta con valor agregado Y a eso Las estamos apoyando Muchísimo Dejame Llevarte al territorio Que yo sé Que es el territorio En donde Vos no te sentís Tan cómodo Porque te voy a meter En ámbitos partidarios Pero vos sos parte Importantísima Del Frente Renovador Y el Frente Renovador Da toda la impresión Que tiene una posición Respecto de lo que Está ocurriendo En el Frente de Todos Que de algún modo Plantea matices diferenciales A lo que plantea El kirchnerismo O bueno El propio partido Justicialista Hay puntos de acuerdo Pero también hay discrepancias Y apunto ahí Vos sos lo de los que piensas Que aquí para diminuir El candidato Debería haber Una primaria O sos de los que cree Que habría que consensuar Un candidato A ver Si vos me planteas a mí Por donde estoy Del equipo económico Lo que estamos trabajando Sí Yo creo que hoy Hay que apostar Todo A que esto Que estamos haciendo Entre rápido En actividad Por ejemplo Nosotros hemos trabajado Hace un mes Lo presentamos Todo un plan Que abarca Los dos periodos Presidenciales Donde decimos Sector por sector Como Argentina Dobla sus exportaciones En este periodo Creamos 100.000 empresas Pero de verdad No con un copia Y pegue Viste como hacían Los programas Ni SAS Ni la SAS De Macri Tampoco Está hecho Con los sectores Hechos concretamente Sobre minería Sobre energía Sobre cadena Agroindustrial Y esto Además lo ponemos Sobre la mesa Por supuesto A disposición De todos Para debatir eso Nosotros Que aspiramos Que en la próxima elección Se discuta El futuro Concreto De lo que tiene que ver Con el empleo De la gente Con recuperar El salario real Y como para nosotros Eso es a través De un crecimiento Fuerte Y sostenido Que tenemos Todas las posibilidades De hacerlo Por eso Nosotros creemos Que estamos En la víspera De una Argentina Que no Vos sabés No soy optimudo Lo digo con motivo Lo digo con sectores Lo digo Con un gasoducto Que estamos terminando Pero eso En ese diagnóstico Yo lo escuché a Sergio El otro día Más El otro día Planteó lo mismo Si Argentina Si sortea Este cuello De botella Tiene por delante Un último trimestre De este 2023 Y un año que viene Muy promisorio Si se llega A cerrar con el fondo Ahora La pregunta es ¿Quién va a capitalizar eso? Sobre todo Perdóname Sobre todo Que pongamos Sobre la mesa La Argentina real Está claro Yo estoy inmerso En la Argentina productiva No en la Argentina De la especulación financiera Que estas son Las dos grandes diferencias Que de una vez Por todas Tenemos que optar Cada vez Que la especulación financiera Nos lleva A las crisis financieras Por endeudamientos Que se tomaron Que eran impagables Hunden Hunden A la Argentina productiva Está claro Cuando esto Llega a la crisis ¿Quién la rescata A la Argentina? La deuda Si no te pregunto Está claro Y está claro Hasta lo reconoció Cristina el otro día Que Massa fue clave Para evitar el iceberg El año pasado La pregunta es Sí, pero ahora Pero ahora Perdón Evitamos Porque si Si no hubiéramos evitado Aquello No podíamos estar hablando Hoy de lo que te hablo Totalmente Pero no solamente Dijimos Nivelamos el avión Acá tenemos Sobre la mesa El camino De la consolidación Y del crecimiento Y vemos que Como no llegamos Y acá me hago cargo De la forma Yo te agradezco También mucho También esta Esta posibilidad No llegamos a la gente No podemos demostrar Con cosas concretas Este futuro promisorio Que tenemos Entonces en Argentina La gente está enojada Está enojada Con la política Con la política Acá y en el mundo Porque ningún oficialismo Del mundo Ganó las elecciones Después de la pandemia Salvo Macron Y mirá como le fue Después pobre ¿No? Entonces Reconozco Que la gente Esté enojada Con la política Y muchos Mucha responsabilidad Tenemos Pero entonces Más responsabilidad Tenemos hoy Con poder Demostrar Que sabemos Cómo se sale Y mostrarles el camino Que lo vean No sembrar La desesperanza Y que la gente Llega a escuchar cosas Claro Que por el enojo Con la política La creen viable Entiendo que me estás Gambeteando Con lógica El decirme No, no, no Que Massa Debería ser el candidato Pero en ese contexto Tal vez no lo pensás No, no, no Tenemos que concentrarnos A ver Yo lo que no quiero quedar Lo dijo claro No nos cabe un quilombo más Que lo que dijo Sí Pero además La posibilidad Extraordinaria Que tenemos Si nos concentramos Todos en esto Y tiramos para el mismo lado ¿Por qué? Porque a mí En esta agenda Que te cuento Concreta Del crecimiento De mantener el empleo De duplicar las exportaciones Tenemos coincidencias Del 100% Ahora Parecería Que por otros temas Que no son para mí El corazón De cómo salimos de esto Que estuviéramos En las antípodas O sea A mí me da bronca esto Te soy franco Si vos me decís a mí Que yo vengo de la producción Yo lo primero que instalo Es esta agenda Esta agenda De cómo ayer Estuve en una planta Una planta Que se había quemado Hace unos años Ya estaba recompuesta Con todas las máquinas Con todas las máquinas modernas Antes de ayer Vengo de un proyecto En Virasoro Corrientes Virasoro Corrientes Argentina vuelve A ser un jugador En la industria Foreto industrial 250 millones De dólares De inversión Pero Vasco 100% exportación 100% exportación Todos los rollos Que se exportaban A 20 dólares Pasan a 200 dólares Esa Argentina Está por todo el país Vasco ¿Tenés miedo O te preocupa Que el frente de todos No entra el balotage? No No Si hacemos lo que tenemos que hacer No dudo que entramos Bueno Yo quiero ganar la elección ¿No? Pero Que vamos a entrar al balotage Ahora Hay que militar la victoria ¿Entendés? Hay que estar convencido Hay que salir Mostrar Y mostrar Lo que estamos haciendo ¿Eh? Claro que es difícil Ahora La gente Yo a veces cierro los ojos Y veo lo contrafáctico ¿Qué hubiera pasado En 2001 En el 2000 Con la 2020, perdón Con la pandemia Si hay otro gobierno ¿Hubiera salido al rescate? ¿Hubiera salido al rescate De la producción? No Y hoy no tendríamos 30.000 pibes vivas Y podíamos estar creciendo Pero No es casualidad Es causalidad Ahora Todo ese rescate ¿Tenías reservas? No Si te dejaron El país defaulteado Entonces ¿Tuviste que emitir? Sí Ahora Hoy tenemos un problema de inflación También Pero tenemos El motor productivo en marcha Pero además Hacemos el tema de inflación Que nos preocupa muchísimo El gobierno anterior El modelo de La especulación financiera Punta contra punta ¿Sabes cuánto fue la inflación? 100% Tuvieron Tuvieron un 100% De inflación Sin pandemia Sin guerra Sin sequía Nosotros lamentablemente Recién ahora Estamos entrando en eso Porque nos dejaron El 54% Está bien Pero camino al 70% ¿Correcto? Está claro Entonces Esto lo tenemos que expresar Porque esta es la realidad Son las cifras concretas La inversión La estamos sosteniendo En el 17,5% El producto Que es el pico más alto De toda la gestión Del modelo anterior Está claro Vasquito Está claro Hay que militar la victoria No podemos estar colgados El travesario Veremos Hay que salir a Veremos qué pasa Mañana vas a la plaza ¿No? Me imagino Téngannos confianza Yo lo que pido Que nos tengan confianza Está bien Hoy anunciamos un nuevo régimen Para el tema minero Para el sector de las motos Me encanta porque Te hago una pregunta Me tirás un chivo Así que directamente Me encanta Me encanta Los chivos de gestión Que me estás pasando Pero son realistas Te pregunté ¿Vas a la plaza? Me dijiste Hoy anunciamos el plan minero ¿Pasa a la plaza mañana? También Ahora voy a Mira Sí Sí Primero sí Ahí está Eso es lo que quería Segundo Segundo Ahora voy a IPF Porque tengo unos trabajos de desarrollo Pero bueno Muy bien La récord de exploración de petróleo Récord de extracción de gas Está claro No se ve lo que va a ser A fin de año Con el gasoducto terminado Espero Por favor Espero llegar ahí Y que estén ustedes ahí Y lo volvemos a charlar Seguramente Después de todo Este proceso Vasco Te mando un abrazo enorme Lo mismo para vos Hasta luego Chao querido Gracias El ministro de producción ¿Cómo estaba el Vasco? ¿Cómo está? Tremendo 10 y 54 Marolio es una de las marcas Más elegidas por los alimentos